acá Brisa dice que Fran robó mucho y por eso ella no va a votar a ti ¿me hace? si no vos me crees que no lo vota no 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 vos no votarías? no no, ¿porque no? a ver, a ver no en esto no en esto no en esto no en esta, no en esta la chica dice si te digo a Fran cuál es la primera palabra que te venga a la cabeza tendría que darle lugar a otro público Se le dio la palabra y se le dijo cuál es la primera palabra o frase que tequi. No lo siento, no lo siento Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? No lo pedí sobre él. La verdad es que no. Le dio cosas que dijo. ¿Cómo? Le dio cosas que dijo que la seca. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Acá en Lomitas hay muchos hindistas, muchos jóvenes que aparentemente votarían a ir francisco. Lamentable. Ya querían salir los chicos. Querían salir, hay que ver que pasaron. Vamos, vamos, vamos. Si te digo la palabra de Tito y tranquilo que viene a la cabeza. Tienes tres palabras de Tito. El gobernador que tiene 20 años, que nació en el 2000. ¿Te parece una buena persona? ¿Te parece un buen tipo? Tendría que darle lugar a otra persona. ¿Te parece un buen tipo? Sí, sí. ¿Te parece un buen tipo? ¿Te parece un buen tipo? Este lugar es un hospital de campaña de militar, te dejan ahí en la sala y mi viejo le llamó al intendente y el tipo en 5 minutos le consiguió una cama en el arte de cumplir Si te llevo a Gittin Frank, ¿cuál es la primera palabra que te llamaron a Gittin Frank? Bro, ¿por qué? Te parece que es la de Tom ¿Eh? ¿Te votarías Gittin Frank? ¿Te votarías? No, porque no ¿Pero qué? Proba mucho Proba mucho Proba mucho Proba mucho Proba mucho Proba mucho ¿Por qué? ¿No sé? ¿Por qué? ¿Más lleno? Claro Más capel No, no, lo votaría pero no sabés por qué ¿Es que ya tuvo mucho tiempo? ¿Tuvo mucho separado? Sí, ya ¿Casi está ahí? Se supone que si entra otro nuevo, para empezar a robar más y permitir a él la chanza de robar y por lo menos no lo va a botar más. Me estoy de acuerdo con su lógica. Acá Brisa dice que Fran robó mucho y por eso ella no va a botar a mí. ¿Me hace? ¿No? Sí, no. Vos me quedé en la rota. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Vos lo votarías? No. No, si ven más de 25 años no mejoro por Moza, no lo va a hacer nada. ¿Vos lo votarías? Sí. 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 ¿Vos? ¿Vos lo votarías? No. ¿No? ¿Por qué no? Ah, de testo. ¿Cómo? No de testo. No de testo. No de testo, la chica dice la vergonzosa mirarlo de testo y me pará por qué. Pero, o sea, hay que haber un motivo para el testo. Sí, porque hay una rota. No de testo por